Hey que tal chicos, aquí Diego Rex en Tuxpan Veracruz, aquí viviré por el trabajo de mi papá, voy a hablar de un aire acondicionado, pero es continuar esta televisión, no la puedo conectar, no tengo muchas entradas, esta entrada es diferente, igual como a una de Inglaterra no, este es un aire acondicionado, este es el de velocidad se mueven todos los modos este es el temporizador de apagado o encendido este es el modo, lo pones frío, solo ventilación y de su humedad, lo malo es que no tiene el modo caliente este es para bajar y subir la temperatura su cable de alimentación y se le ha encendido, lo voy a encender para que los pueda enseñar está en 22 mueve la turbina y está en 21 pero voy a subir un poco pero voy a subir un poco creanme que aquí en Tuxpan Veracruz, en el estado de Veracruz está haciendo calor un calorón, pero en la noche refresca bueno aquí es su compresor un compresor por dentro está haciendo ruido si lo alcancen a ver es es de su ventilador un doble ventilador por supuesto no lo es que puede que está generando un poco de ruido fíjense que cuando yo voy a lavar ropa o mi mamá se va a secar rápido ahí pues uso una mamá mi mamá su cubeta para si se llega a tirar el agua ahí su plastiquito y ahí apoyar este aire acondicionado para que por su orilla si se llega a caer también lo sujetan para consolas de videojuegos o DVDs ahí se llega si se llega a tirar el agua todavía no está tirando en la parte de adentro esto es frío lo recomiendo que todos los pongan en 24 para que descanse el compresor a la hora de dormir y no les llegue el recibo muy caro volveremos a la parte de adentro se me olvidaba cerrar la ventana podía generar el ruido no lo voy a subir un poco si se oye los displays de los aires del giro también que estuvo haciendo calor que se ve a partir de mediodía la mañana estuvo refrescando así es su filtro bueno pues este es un mini split mirage helgi no se los puedo enseñar no puedo prenderlo porque puede llegar el recibo muy caro de la luz no puedo mantener dos aires acondicionados prendidos a la vez porque puede que llegue la policía y creerán que sea yo el responsable señale la parte de afuera bien chicos esta es su condensadora pero no no se si resistir aquí en el pasto porque pueden llegar las hormigas esta es su condensadora es mirage magnum 19 pensé que le iban a poner en un tubo ya que puede llegarse a tirar el agua debe tirar el agua afuera no adentro ahí ya tiró este es su tubo yo creo que este es su manguera para para la frente de poder estoy en una casa de la casa de la armada de mexico tuxpan veracruz tanque que ha podido pasar veremos a la tom volan o si si no se si si lo alcancen a ver si yo creo que no se ve yo creo yo creo que no se ve y bueno vamos a la parte de adentro muy bien chicos según su control es como todos los aires acondicionados no se porque se perdió con la mudanza yo me recuerdo este aire acondicionado de ventana se parece a que que lo ponen en salones de fiestas climatizados no ya usan un mini ya usan mini splits antes usaban muchos aires acondicionados de ventana aquí les voy a dejar bajar a 21 un poco más bueno ahí les he dicho que hayan gustado les haya gustado este esta enseñanza de aire acondicionado muchas antes es ese papel yo creo que es para que no se salga esta tapa para que no haga ruido bueno ahora si muchas gracias